Hola chicos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo informativo del día de hoy y pues hoy tenemos un anuncio que muchos estaban esperando y es que por fin llegará el nuevo nivel de dificultad de caballero, esta nueva dificultad tendrá el próximo mes su primer ingreso a la batalla de campeones en modo de prueba y ya te paso a explicar a qué se refiere este modo de prueba, ya que si bien es cierto que el próximo mes tendremos una nueva experiencia de dificultad en el juego esta no tendrá el título de caballero sino que será una especie de prueba o beta con la cual caban buscará encontrar el equilibrio entre las dificultades adecuadas para nosotros y claro está los posibles premios que podremos obtener al completar esta nueva dificultad, en cuanto a la llegada de la verdadera dificultad de caballero estará pendiente hasta dentro de unos dos o tres meses esto para reafinar y ajustar la dificultad y los premios basados en la experiencia de esta dificultad previa que se lanzará el próximo mes ahora que busca acaban lanzando esta misión paralela de dificultad pues según dicen quieren recopilar datos y opiniones de todos los jugadores ya que lo que buscan es satisfacer tanto a aquellos que ya tienen el título de caballero pero que a la vez se sientan satisfechos con los premios que van a obtener porque lanzar esta prueba primero lo que dicen es que quieren hacer esto de una manera diferente a cuando sacaron la dificultad de reclamable y así evitar el tener que reajustar dificultad o premios al poco tiempo así que nos permitirán primero experimentar con esta dificultad y de acuerdo a nuestros comentarios y sugerencias en unos dos o tres meses estará ya lista la nueva dificultad de caballero y si aún eres nuevo y te preguntas por qué esta nueva dificultad esto debido a que si recordamos la dificultad y reclamable se creó para los jugadores que habían superado el capítulo 2 del acto 5 cuando derrotamos al coleccionista y si llegamos hasta el día de hoy ya tenemos un nuevo título apuestas que es el título de caballero el que conseguimos al finalizar el acto 6.1 así que la misión de reclamable intentaba coger a ambos niveles pero ya hay una brecha muy grande entre reclamable y caballero y ni hablar con aquellos que ya terminaron el acto 6 al 100% así que una dificultad de nivel caballero significaría que podremos obtener un contenido que esté ya más acuerdo a nuestro nivel de progresión lamentablemente no hay más información por revelar hasta el momento pero las noticias irán llegando pronto así que esperemos ansiosos a fin de mes donde seguro ya habrá mucha más información sobre este tema y también sobre los posibles premios a obtener y bueno chicos eso es todo por el vídeo informativo del día de hoy espero les haya informado algo y espero sus opiniones sobre esta nueva dificultad de caballero que les parece sería muy importante que me comenten cuáles son los premios que desearían obtener en esta nueva super misión y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo bye bye